MOTHER CAT MOTHER CAT MOTHER CAT Así decimos MOTHER CAT Y vamos a ser el otro personaje Creo que es su compañero, Anduvo Y lo ha estudiado de su familia Quizás Lo vi alguna vez y Nunca se me puede dibujarlo Pero ahora sí Ustedes saben que debo dibujar Me encanta dibujar con esos datos Están aburrimiento que me voy a llevar Que me está viviendo guapo Bien comencemos a cantar ¿Qué dicen? Tenemos ahora una paleta ¡Agrace! ¡No! ¡Es un pelo! ¡Es una duda! Es una duda Y ella se pregunta Sí Claro, esta vez el tamaño ¡Rápido! ¿Qué ocurre? ¡No sé! ¡Eso rato! ¡Rápido! ¡No! No puede ser, ¿Le ini? O RELSE I'LL TEAR UP THIS TOWN ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!